Música Ah, yo voy a prenderlo, eh No, no, no No, no No, no No, no 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 Stardust Revolution Lusso Fireball Fireball Firecracking Fireball Hey Mi hanno dato dentro uno Eh, qui è un' arpa Ma sei hanno? Eh si Che cazzo Vabbè Madonna Ma ti sapete No No Uaaaaaaaaaaaaa Cazzo Sì Ch Cow ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ojo, ojo! ¡Guarda eso! ¡Rotan esto! ¡Suscríbete! ¡Garre, garrre! ¡Suscríbete! 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 La diferencia entre la数idad y la oración estera y la vida es! ¡Alloo! ¡Vaita es! ¡No le pones a tocar ¡Guaah! ¡Señor yott! ¡Suscríbete! ¡Vaah! ¡Gol! ¡Gol!